Buenos días. Como saben, el lunes tuvimos un Consejo Interterritorial extraordinario ante la situación de la vacuna de AstraZeneca. Había habido una serie de efectos adversos que habían sido declarados a nivel de Europa y el Ministerio decidió, en aras de sus competencias, el determinar la suspensión cautelar de la vacuna de AstraZeneca. Nos lo comunicó el Consejo Interterritorial y, evidentemente, estuvimos de acuerdo con esta suspensión. La EMA, que es la Agencia Europea del Medicamento, ha estado estudiando el tema y ayer hizo unas declaraciones y al hilo de esas declaraciones se hizo nuevamente un Consejo Interterritorial ayer por la tarde. La EMA lo que nos dice es algo que compartimos y es que las vacunas en general, pero la vacuna también, especialmente de AstraZeneca, aportan muchísimos más beneficios que riesgos. Aún habiéndose detectado una serie de efectos adversos que no estaban definidos previamente, habiéndose detectado ellos, se están estudiando las razones de causalidad. Se suspendió porque había en torno a 20 casos declarados de los 20 millones de personas vacunadas con esta vacuna. Aún así, han hecho un warning, que es una advertencia, de que se va a seguir estudiando el tema, pero también la advertencia de que es muy necesario seguir vacunando. Hay que seguir vacunando porque la propia enfermedad puede producir muchos más efectos tromboembólicos que los supuestamente relacionados con AstraZeneca. Entonces, en principio, es una vacuna segura. Ante esta situación, lo que se ha pedido es que la ponencia de vacunas y la Comisión de Salud Pública, durante este fin de semana, trabajen con los datos de la EMA y valoren si hay que hacer algún ajuste de grupos de riesgo o incluso la valoración de incrementar a las personas mayores de 55 a 65 años la vacunación de AstraZeneca. Lo que sí estamos todos de acuerdo es que dar un mensaje de tranquilidad es una buena vacuna. Hay muchos referentes que, además, durante estos días, no solamente estas dos instituciones, la ponencia y la comisión, sino las sociedades científicas, se van a definir al respecto. Y con eso nos vamos a volver a reunir el lunes a las seis de la tarde para definir claramente cuál es la actuación para que sea igual en todas las comunidades autónomas. A priori, probablemente, el preacuerdo que tenemos es reiniciar la vacunación con AstraZeneca el miércoles. Por lo tanto, ahora mismo acabo de salir de una reunión con todos los gerentes, tanto de atención primaria, asistenciales como de hospitales, para indicarles que, probablemente, si no hay ningún cambio de última hora, el miércoles reiniciemos la vacuna de AstraZeneca y hagan toda la preparación para esas casi 80.000 vacunas que tenemos de AstraZeneca las podamos inocular rápidamente a la población. Porque, tal y como nos transmitían muchas de las personas que estaban esperando a ser vacunadas en estos días, nos decían que queremos vacunarnos porque sabemos que nos va a proteger. Y es verdad, eso es así. Entonces, yo creo que merece la pena que estemos todos tranquilos, que sepamos que es una buena vacuna, que la Agencia Europea está detrás y que, una vez que tanto Salud Pública como la Comisión de Vacunas y las sociedades científicas den el visto bueno, reiniciaremos la vacunación con AstraZeneca.